Pienso que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida en el cielo Y tanto que me duele, me duele Como quisiera estar Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que en los días jamás se lo siento Como nunca, mientras mirándolo Amor de ser, que no olvidarme Pero temprano estaré contigo Para seguir Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer Que no soy, porque nunca estoy pensando en el ayer Que no soy, pues siempre estoy pensando en el ayer ¡Carturo! ¡Carturo! ¡Haz bien, Miguel! ¡Layra! ¡Venga, no hay en cuenta! ¡Haz bien! ¡Layra! 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 Es el ciemio ese ¡Layra! 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 Bueno, a ver, no es el apoyo.